Chiapas es un destino lleno de naturaleza, lugares enigmáticos, cascadas, paisajes increíbles, una extensa región de México que te sorprenderá. ¡Hey show amigos! Bienvenidos a otro nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a conocer uno de los paraísos más bonitos de Chiapas aquí en México. Vamos a conocer las cascadas del Chiflón y los lagos de Montebello. Si no nos conoces, yo soy Berito, yo soy Jesús y bueno desde este paraíso ¡comencemos! Comendación, antes de iniciar cualquier tour amigos, váyanse por su desayunito. Yo me fui por un burrito de loxo, un juguito y de este lado un cuernito, un cafecito. Esta cerveza no es de desayuno, es de anoche que se quedó por ahí. Este tour sale desde tu hotel en el centro de San Cristóbal de las Casas. El camino es un poco largo, por lo que podrás apreciar los paisajes o simplemente dormir y descansar. Recuerda no roncar, ¿eh? Amigos, y hemos llegado a El Chiflón. Este es un lugar muy bonito, ahorita vamos a tener más o menos dos horas disponibles aquí para que conozcamos este maravilloso lugar. Aquí en la entrada hay baños y también pueden rentar las tirolesas por si ustedes quieren hacerlo, así que vámonos. El recorrido total de las cascadas de El Chiflón es de 1,350 metros. Es una caminada que va en subida, entonces hay que subir, hay que bajarla. Está pesadona, pero vamos a darle. Así que tengan calzado cómodo, traigan repelente de insectos, bloqueador solar e igual nos podemos meter a nadar si queremos. De hecho aquí en la entrada está este mapita, hay para que le den una captura de pantalla y vean todo lo que vamos a recorrer. Como decía Berito, casi 1,300 metros. Vámonos. Están los precios de la tirolesa, de una, el dos, el tres y el paquete completo de tres tirolesas. Y estas son las primeras impresiones. Qué bonito, se ve como un río, ¿eh? Es prácticamente un río pesadón, ¿eh? Miren, prácticamente como unos rápidos. Aquí dato curioso, por temporada de lluvia se prohíbe nadar. Obviamente todo esto depende de la temporada en la que ustedes vengan. Nosotros estamos viniendo en noviembre, pero hay veces el agua puede que se vea más bonita, o que el río vaya más relajante, o que incluso se vea más oscura, o vaya más rápido. Así que eso tiene que ver mucho con la naturaleza, amigos. Y mientras uno va viendo este maravilloso paisaje natural, por aquí están las escaleras. Lo que me llamó la atención es que está esta línea, por si vienen personas con discapacidad. Pues puedan hacer el recorrido. Este, amigos, también es un parque, entonces si ustedes vienen, se pueden quedar pues a acampar o estar prácticamente todo el día. Oigan, y la verdad es que la subida sí está un poco pesada, ¿eh? Pero bueno, todo sea por esas fotos increíbles y un video tan bonito para ustedes. Nuestro recorrido llegamos a la primera cascada que se llama Suspiro. Es la más pequeña de 25 metros de alto. Vamos a visitarla. La segunda cascada es nada más y nada menos que a la de ángel. Esta tiene aproximadamente unos 30 metros de altura. Oigan, y si desde la primera que vimos es impresionante, no me quiero imaginar esta y mucho menos la de hasta el final. Así que vámonos. Y después de tanto padecer hemos llegado a la cascada principal velo de novia. Vean qué bonita y qué hermosa está esta maravilla natural. Y por fin hemos llegado a uno de los miradores principales, amigos. Vean qué bonito se ve esto. Aquí se pueden tomar la foto. Todavía tienen que caminar ese pedacito y llegan hasta allá. Pero allá la verdad es que sí se siente un poquito más el agua. Y solamente nos va a hacer falta subir la cascada arcoiris de unos 50 metros y quinceañera. Que estas todavía están 800 metros más arriba. Esas ya no las vamos a hacer porque la verdad es que ya yo estoy un poquito cansado. Y sinceramente esta es la más bonita y la más impresionante. Pero si ustedes quieren la pueden hacer. Esta espectacular cascada mide 120 metros de altura. Y como su nombre lo dice, se asemeja al velo de una novia. Amigos, si todavía nos falta visitar uno de los miradores principales que se encuentra de este lado. Aquí hay que tener mucho cuidado porque como el agua de la cascada salpica por todos lados. Es un lugar un poquito resbaloso. Por eso es importante traer calzado adecuado. Lo que les digo, con mucho cuidado amigos. Oigan y ya ven que les había dicho que no íbamos a ir para allá, para donde uno se moja. Vamos a ir, ¿saben por qué? Una abuelita subió y dije, ah pues si ella puede, yo por qué no, vámonos. A echarnos un chapuzón. Aparte dicen que si uno se remoja en estas aguas, rejuvenece. Vámonos a ponernos flacos. Así como en el 2018. Y sin duda echarse un chapuzón aquí es una experiencia que deberás hacer si visitas Chiapas en México. Y después de conocer estas maravillas, vámonos. Ya la bajada ya está más relajada, ¿verdad? Un poquito más relajada. Muy bonitas las vistas, pero vámonos a la siguiente parada. Oigan y por cierto, aquí hay varios puntos de venta de agua, de cerveza incluso. Nosotros tejimos nuestra agüita, nuestras papitas, nuestros refrescos, así que estamos bien. Y también es importante que se lleven su basura o la depositen en los lugares establecidos. Al bajar decidimos comprarnos una cervecita para la sed, recargar energías y lanzarnos a nuestra siguiente aventura. Una vez llegando a los lagos de Montebello, tenemos tiempo para comer en las fondas. Te encuentras a un costado. Los precios son relativamente económicos. Solo te recomiendo comer con moderación y cuidar tu estómago. Ahora estamos en los lagos de Montebello, uno de los 67 parques nacionales de México. Este parque nacional es un conjunto de cinco lagos que se encuentran en la frontera entre México y Guatemala. Aquí hay diversos paseos que salen a la isla de las Orquídeas y recorren una parte del lago. Y ahora estamos haciendo un recorrido en una balsa a la isla de las Orquídeas. Como dato curioso, este tipo de madera es la que se utiliza para los corchos de vino. Se ve que pues sí, sí funciona porque aquí vamos, no nos hemos hundido y ya llevamos la mitad del viaje. Como podrán ver amigos, esta actividad es muy amigable con el medio ambiente y con la fauna de los lagos. Porque tiene muy bajo impacto, es una balsa que no tiene ningún motor, que se maneja a remo, así que vamos a disfrutar. En total son alrededor de 59 lagos. Sin embargo, únicamente se tiene acceso al público a 10 de ellos. El recorrido en la barquita lo hacemos en el lago Pohoj, el favorito por miles de turistas que visitan esta zona, debido a sus tonalidades espectaculares. Miren, acabamos de hacer nuestra primer parada en un lugar que se llama Yasham. Y qué bonito, vean este. Nosotros elegimos el paseo de 150, que tiene como un poquito más de actividades. Ahorita ya pasamos aquí a tomar nosotros y ahorita vamos a ir a la isla de las Orquídeas. Y llegamos a la isla de las Orquídeas. Aquí como pueden ver, bueno, pues prácticamente se llama así porque hay orquídeas. Aquí si ustedes quieren pueden nadar, pueden echarse clavados o simplemente pueden disfrutar de estas vistas tan maravillosas. Y ahora vamos del otro lado de la islita, que aquí es donde ustedes se pueden echar clavados. El agua está bien fría, yo no lo voy a hacer. Y ahora esta vez nos toca ramar. A darle. A darle, a darle. Después del recorrido nos iremos al último punto del tour. En esta zona, un lago delimita la frontera. Algo increíble. México, Guatemala, tierra. México, México. Loco amigos que de este lado está México y ya de este lado es Guatemala. Está muy, muy loco. Y finalmente regresamos a San Cristóbal. Mi mayor recomendación es que si viajas a Chiapas es hospedarte aquí en San Cris, ya que de aquí salen la gran mayoría de los tours. También te recomiendo ir en tour. No es tan recomendable el auto privado en esta zona de México, ya que suelen haber bloqueos o carreteras complicadas. Además de que los traslados son un poco pesados. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les haya gustado mucho. Nos invitamos a compartirlo, darle like y suscribirse. Y sobre todo visitar Chiapas con Plan Caribe. Yo soy Jesús. Y yo Verito. Nos vemos para la próxima y adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.